muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo yo soy victor y en el día de hoy vamos a reaccionar al trailer de la película ya veremos así se llama la película mucha mucha gente la conoceréis y mucha gente no así que les explicaré un poco de qué se trata esta película la sinopsis de esta película dice así santi es un niño que ha tenido que lidiar con la separación de sus padres sus padres rodrigo que es interpretado por el actor mauricio osman y su madre que es alejandra interpretado por fernanda castillo ellos están obligados a verse de vez en cuando porque comparten la custodia de su hijo un día reciben una mala noticia de que su hijo santi tendrá que someterse a una cirugía para no quedarse ciego así que éste hace una pequeña lista de deseos para cumplirlos con sus dos padres antes de la operación rodrigo y alejandra deberán aprender a convivir embarcándose a un viaje que al final le costará separarse de nuevo esa sería la sinopsis de la película y la verdad ya llama un poco la atención y es por eso que he decidido compartir con ustedes esta reacción a esta película y nada vamos allá ¿Por qué se ha cruciado en tu hijo? la lista estamos juntos ¡Ven! 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 ¡No soy ni tu esposa, ni tu novia, ni tu asistente, ni tu cocinera! ¡Ya no quiero ver ni nada! ¡No puedo creerte nada! ¿Una mujer encuerada? ¡A ver, tranquila! Lo es al baño, tu mamá dejó la regadera para ti. ¡Ya estoy toda resbalosita, mi amor! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Nada mucho gusto que hayas venido! ¡Había sido lo mismo sin ti! ¿Sabes qué pienso cada vez que me dices, mi amor? Que no estás ni así de encontrar a alguien más a quien decírselo. Ok, ya veremos. ¡Ya veremos! Eh, esta película se estrena en este verano de 2018. Y... ¿Y qué tal? ¿Les ha gustado? La verdad, pinta bastante bien, eh. Será una película comedia. Tendrá ese toque de romanticismo. Y, la verdad, me ha gustado mucho, eh. Y nada, déjenme su comentario aquí abajo qué opinan de esta película. Y si... Y si les gusta. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!